Con flores y una fotografía en sus manos, Marta Martínez es una de las madres que aún llora la desaparición forzada de sus familiares a manos de militares y policías que operaron en los años de los 80, tiempo en el que se desarrolló el conflicto armado en nuestro país. A 34 años del asesinato de su hijo y el extravío de sus seis sobrinos, Marta se une a la conmemoración del Día Internacional del Desaparecido, que es organizado por diferentes instituciones que uniendo esfuerzo pretenden romper el muro de la impunidad. Es evidente en el día a día que el modus operandi de la tortura y las desapariciones forzadas continúan siendo una estrategia para sembrar el miedo, por lo que para hablar de un real Estado de Derecho es urgente la ratificación del Estatuto de Roma, que se encuentra en análisis de ratificación por parte de la Asamblea Legislativa. Ojalá se someta estos días a su estudio por parte de la Asamblea. Al mismo tiempo, familias piden al órgano legislativo decretar el 30 de agosto Día Nacional de las Personas Desaparecidas y que se ratifique aquellos convenios internacionales que tienen que ver con la desaparición forzada para sanar esa herida de las familias y sobrevivientes de las masacres que se registraron y que aún no se juzga a los culpables. Instar al Ministerio de Defensa también a que acate las resoluciones que existen y que sea la brevedad posible, ¿verdad? No se puede esperar una eternidad para que se conozcan esos archivos, porque esos archivos lo que queremos y exigimos como sociedad civil es que hayan datos, esos nombres de esas personas desaparecidas, que hayan indicios que nos permitan encontrar a esas personas que son víctimas de la desaparición forzada también. El rescate de la memoria histórica del país permite dar identidad, por ello la importancia que instituciones como ProBúsqueda y ProMemoria unan esfuerzos para reencontrar a familiares que desaparecieron en el conflicto armado. Hasta la fecha se han resuelto 238 casos de desaparecidos, quedando pendientes 538 según el archivo de ProBúsqueda.